Música Imagina que empecé ya después de vieja, como a los 35 años, le dije al hijo mayor que me enseñara y él se moría de la risa, como quien dice, mami usted tan vieja, y yo sí, muy vieja, muy raro, voy a aprender. Y se fue para la cancha conmigo y a los 8 días me dijo, bueno ya tenés que salir y yo, Dios mío, qué miedo. Bueno, empecé a salir y le cogí un amor a la bicicleta. Yo nunca voy donde un médico a que me den una pastilla, yo no sufro de nada. Yo vengo por aquí, es como si me inyectara energía. Tenía una bicicleta muy pesada de hierro y salía, fui hasta pescadero en carretera destapada y ahora me compré esta bicicleta haciendo tamales, recogiendo plata en una alcancía y le mandaba a la hija de a poquito a poquito hasta que la logre pagar. Y estoy feliz con mi bicicleta, la quiero. Se llama María Luisa. Una vez tuve un accidente muy maluco que quedé ciega y me quebré la clavícula. Mientras me llevaron al hospital ellos estaban vendiendo la bicicleta y yo no. Qué pena me da, la bicicleta no me la venden porque a ustedes les parece muy bueno que yo esté por ahí con un viejo borracho dando lora. No, a mí me gusta mucho el deporte y es salud y soy feliz en mi bicicleta. Y cuando llego de tan lejos a ellos son matados de la dicha porque vengo por aquí muy lejos. De lunes a viernes. Cuando tengo mucho trabajo hasta acá, hasta el Líbano que son 18 kilómetros y cuando tengo más tiempo voy a pescadero que son 29 kilómetros bajando o hasta moti que son 20 kilómetros. La gente me quiere mucho, todo el mundo me saluda, son unas bellezas de personas pero hay un puntico donde salen unos perros. Vea, hace por ahí un mes me hicieron ir al hospital, me mordieron una pierna. Y cada que voy a pasar me tengo que bajar y eso es muy incómodo porque viene uno muy calientico, muy rico y me hacen bajar a coger los apuntes de piedra toda hora. Salgan a montar en bicicleta que tenemos una belleza de carretera, que aprovechen en vez de estar por ahí con el cuento de las drogas, estar en una esquina sin nada que hacer, las señoras, que en vez de estar por ahí viendo televisión, hombre, hacer actividad física, que esto es lo mejor del mundo, para uno estar aliviado. Tenga uno la edad que tenga, esto es lo mejor del mundo para uno estar bien. Doña Gloria, gracias por colaborarnos con esta historia de vida tan bonita. Bueno, mis niñas, es con muchísimo gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!